Con la ayuda de las personas que siempre apoyan el arte, la gente de las radios, la gente que confía en un producto, salimos poco a poco al mercado. ¿Qué es lo que se llama el Caín y Abel de la cumbia? Son cosas que pasaron, yo creo que en este caso mi hermano ya se dio cuenta de las cosas, a veces pasan cosas en la familia, en los amigos, pero bueno, yo creo que... Conquistar el mercado chileno, argentino, boliviano, cotoriano, uruguayo, paraguayo, mexicano, de verdad, latinoamericano. A esto deberíamos agregar el atentado que sufrieron, y también la volcadura del bus donde viajaban. Bueno, ahora ya nos encontramos en la ciudad de Trujillo, son exactamente doce y cuarto de la noche, y nos apretamos para la segunda presentación, en la discoteca Lunarrota, acá en Trujillo. Vamos a ver, en realidad, no sé si se refleja en mi cara, pero es bastante, bastante agotador, es realmente, personalmente me siento ya bien cansado. No sé si se refleja en mi cara, pero es bastante agotador, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Hay que estar concentrados al mágico, no lo deseo, pierdo los ojos, pierdo la concentración, hasta la letra, no puedes olvidarte. He terminado más cansado, de verdad, igual he sacrificado, me doy cuenta que ese trabajo es bastante sacrificado, que es mucho mejor que esa energía en el escenario, pues el hueco de la gente es la delantera de la vía corta, normalmente en Domingo van tocando, van tocando, en cambio, los barcos musicales tienen compuestos, ellos, sí, realmente se comen el trabajo, están aquí, ahora tocando, salen, salen de plaza, y si están acá realmente es porque aman su trabajo y le gusta. Son cinco para las cinco de la mañana. Bueno, este es un desayuno-cena, ¿no? Estamos haciendo la rutina que siempre hacemos. Pancarían con síndrome de lao. Este es Gaseosa Cruz. Un corto para las seis de la mañana. En realidad hace frío y ahora acá nos estamos yendo para Lima a seguir con el trabajo. Rumbo a Lima el cansancio se notaba en algunos integrantes. Todo un cuarto para las diez de la noche. Entusiasmado para ya la última presentación que íbamos a tener. Bueno, última la tuya. Se ha cancelado el evento. Son cosas normalmente que suceden. Realmente suele pasar, pero cuando es algo de repente que se puede manejar de alguna manera profesionalmente, no debe pasar, no debe ocurrir. Y hemos venido a cumplir, pero lamentablemente, bueno, se comentan que se canceló el contrato, defensa civil, algo así. A lo menos nos están explicando. Te agradezco. Muchas gracias. Ha sido una bonita experiencia. Le deseo suerte y que los éxitos sigan. Gracias, gracias a ustedes y gracias a Meluchillo, Sofía. Bueno, un saludo para Daniel Zucamoto, a toda la gente de producción de Amor, 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 de parte de Alex. Iván, baili goza. Lo vía, corta. Esta es la sacrificada vida de los artistas, específicamente los grupos de cumbia, que día a día recorren el país repartiendo su música, para que nosotros gocemos y disfrutemos. No se le da nada mal a Christopher hacerla de cumbia, pero me ha sorprendido que nuestro reportero de lujo tenía su ritmito para hacerla de paso clásico de cumbia. Cumbiambero, ¿no? Este es bien básico, ¿ah? Ahí está. Bueno, briga, pero tú sabes que lo mío no es precisamente... Y esta de acá, esta no la haces, ¿ah? ¡Vamos para abajo! Oye, tú también, ¿ah? Ah, pero sí, creo que tú bailas mejor que Christopher. Un duelo, pero de sobre... ¿Cómo le van a poner que se quede, cumbiambero? Por favor, no soy nuestro caballo de batalla, y Christopher, nuestro mejor reportero. Para subir al escenario peluchín, hay que tener talento, hay que tener un movimiento especial, que Christopher lamentablemente no lo consiguió, pero sí consiguió transportarnos y integrarse en el grupo de estos chicos, ¿no? Mejor está trayéndonos aquí las pepas, como decimos. Pero, hablando de esto, señor director... Hay una fémina, dice... Señor director, hay alguien ahí sentada en el...